Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de ex pareja, primera quincena de septiembre, te tocó a vos Tauro, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja de los arcanos mayores de Marsella, vamos a desplegar la lectura con Rider White, Rosa Cruz, sacamos Consejo de Josén, Consejo de Lenormand, vas a tener tu gema de esta quincena y los arcángeles, así que súper completa la lectura, mucha mucha data, vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, si aún no lo hiciste, te lo pincho ahí arriba, donde pincho todas las recomendaciones, si tú sos luna ascendente, son Tauro, este video es para vos y como consejo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, para que lo demás vuelva al universo y le vaya otro Taurino o Taurina, ¿sí? qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, ahí están las cartas, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartirlo también a algún amigo o amiga para que también tenga su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok, Tauro, si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Sacamos una más, muy buenas cartas Tauro, ok, vamos a sacar los oráculos ahora, Lenormand, la niña, vamos a ver, o yo, Zen, o el explotó, vamos a agarrar la que está en el piso, las que están en el piso, y esas serán tu oráculo, la transformación y la creatividad. Vamos a sacar tu gema para esta quincena Tauro, obsidiana, gema número 19 de aire, esta es la posición de elongación, meditación, yoga, y este es el chakra a trabajar, el verde, obsidiana, si lo tenés, podés usarlo también de talismán, son piedras súper energéticas, vamos a sacarte un arcángel, Gabriel, súper, vamos a empezar con tu interpretación, entonces Tauro, déjame decirte que el arcángel Gabriel, te va a dar seguro un mensaje súper importante, para tu vida, que estás necesitando ahora, así que googleá, busca info, que Gabriel invita a que lo conozcan, que lo busquen, así que bueno, busca la info del arcángel Gabriel, ahí está, obsidiana como talismán, los signos que veo fuertemente involucrados, signos de acuario, Pisces, Géminis, Aries, Leo, Scorpio, bueno, esos serían los signos, igualmente con que sea ya Tauro, seguro va a haber algo para vos, acá, de mensaje del tarot, sí, en cuanto a los sentimientos, para esta quincena, primer quincena de septiembre, Tauro, me sale el arcángel mayor del loco, acompañado del sol invertido, el ocho de oros, y el nueve de bastos, bien, creo que esta persona te extraña, creo que esta persona piensa que, está indignada quizás, por haber trabajado mucho, y haberle puesto mucho empeño a la situación, esta persona decide, ir a por todo, o sea, si se cae en la pileta, y no hay agua, bueno, se va a arriesgar, se va a arriesgar, creo que es una persona, que quiere aventurarse, y quiere claramente, conocer cosas nuevas, pero, es un camino de soledad, que no tiene muchas ganas de atravesar, creo que esta persona, está más decidida, a volver a intentar algo, con vos, creo que es una persona, que claramente, tu ex, tuvo su tiempo, de dolor, de arrepentimiento, de extrañar, y creo que ahora, el momento de esta quincena, la energía, en cuanto al corazón, que sería esta área, es la de, vamos a apostar, vamos a darle adelante, ¿sí? Así que, bueno, súper, súper positivo, en cuanto a los pensamientos, lo que me sale de Tauro, es la carta de los enamorados, así que, recontra, afirma, lo que dije anteriormente, con su corazón, su mente y su corazón, están alineados, alineados, y bueno, claramente, es una persona, que vos, por más que estés lejos, seguís siendo parte, de su mundo, seguís estando, el pensamiento, de querer, volver, está, en el aire, se ve, en las cartas, que salieron, quizás esté un poco, lento con la acción, pero la acción está, el resto sale igual, ¿sí? Así que, sentimientos, de mirar al pasado, de querer, jugársela, algo nuevo, pensamientos, de, de, que sos parte, de su, mundo, de lo que está viviendo, y los enamorados, de que más allá, de la aventura, o, la situación, que haya vivido, esta persona, se sigue eligiendo, a vos, por sobre todas las demás, ¿sí? Si hubo infidelidad, claramente fue algo, que no, marcó para nada, el corazón, de esta persona, ok, bien, acciones, a futuro, Tauro, me sale la estrella, me sale, tres de oros, la luna invertida, de vuelta, me sale, el loco, dos veces, así que, tener energía, del loco, a full, tu ex, y el siete de oros, me habla mucho, de que esta persona, si en algún momento, tuvo, indecisión, o quizás, hubo una situación, así que no se podía ver, a simple vista, o, bueno, todo eso quedó, ya en el pasado, ¿sí? es algo que se sanó, y claramente, tiene pensamientos, de una comunión, de una relación, de algo que, es como que esta persona, te ve su partner, su compañía, ¿sí? y es lo que quiere, su acción al futuro, que sean compañeros, me vuelve a decir la carta, que se tire la pileta, que no hay problema, y la estrella, claramente, da un mensaje de fe, que si perdiste la fe, que recobres la fe, que dejar que todo fluya, que las cosas, van a ir en un camino, súper, beneficioso, para vos, bueno, al ver la carta de Norman, que salió Tauro, la niña, me habla de eso, me habla de, volver a conocerse, dejarse sorprender, no pensar, que esta persona, es la misma, que estuvo antes, como vos, porque ya no la es, hay un cambio, si o si, todos evolucionamos, ¿sí? y las cartas, o yo sean, que salieron disparadas, la creatividad, la transformación, dos arcanos mayores, súper, súper, poderosos, la creatividad, la sacerdotisa, habla sobre, ponerle, empeño, que todos somos creativos, que usemos nuestra imaginación, que estemos en contacto, con la naturaleza, que estemos en contacto, con lo espiritual, que nos da tanta tranquilidad, para poder afrontar, cualquier situación, y la transformación, el caro mayor de la muerte, nos habla, sobre, hacer una transformación, de raíz, cortar con algo, que veníamos haciendo, bueno, decir, basta, hacer un giro, de 180, y que esta persona, cuando aparezca, nos vea, renovados, ¿sí? que sea alguien, nuevo a conocer, nuevo a conquistar, ¿sí? así que, bueno, súper lectura, tenés Tauro, la verdad, me encantó, me encantó tu lectura, a ver, si te tengo que dar un resumen, yo creo que, para un porcentaje, muy importante, van a tener, una conexión, con sus ex, van a poder, charlar, hablar, conectar, de una manera, súper creativa, muy compañero, los dos, y yo creo que, es muy probable, que pueda haber, una reconciliación, para esta quincena, para Tauro, así que, déjenme, en los comentarios, si esto pasa, si conectaron conmigo, si están teniendo, una aproximación, con el ex, cuéntenme, por favor, quiero saber, si todavía, no te suscribiste, a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo, con tu like, y nos vemos, en un próximo video, de ex pareja, Tauro, me encantó tu lectura, a full, Arcángel Gabriel, te lo vuelvo a repetir, y la obsidiana, si la tenés, usala, colgatela, ponétela como anillo, o como, en una cartera, o a donde quieras, te mando un beso, grande Tauro, hasta luego, conmigo, ¡Gracias!